Un aproximado de 50 familias de la Colonia Hidalgo fueron evacuadas la tarde del pasado lunes cuando un negocio denominado Autoparte Serrano, ubicado por la calle 200 entre Tehuantepec y Querétaro, prendieron llamas cuando supuestamente se realizaban trabajos al interior de su almacén. Los hechos se dieron a eso de las 16.15 horas cuando los números de emergencias reportaron un fuerte incendio en las calles antes mencionadas, acudiendo al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, quienes acordonaron el área y desalojaron a los vecinos del sector. El cuerpo de bomberos de Cajeme iniciaron con la sofocación del fuego con ayuda de las pipas del municipio, logrando controlar el incidente evitando que se propagara a otros negocios contiguos. Trabajadores del mencionado Autopartes manifestaron que todo empezó muy rápido y que al percatarse del incendio salieron corriendo del lugar, desconociendo hasta el momento las causas que provocaron el incidente. Al lugar también acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad quienes suspendieron la luz en el sector mientras que se controlaba la situación debido a que en el lugar se encontraban cables de alta tensión. Para el Regional de Sonora, Juan Andrés Bracamontes.